Si no te va a cobrar más. Les quita a ellas y me pone más a mí. No, está bien así. Sí. Eh, miren ahí. Mire, a mí. Grabando, grabando, grabando. Sí, entonces, ¿quieren pasteles? Yo sí quiero pasteles. ¿Quieres pasteles, bro? A veces hay pasteles. Ah, pregúntale ahí a la señora. Quítate el book doctor, ya llamó uno ayer. Buenas. Buenas, ¿qué hay? Hola, ¿qué haces? Solo yuca tengo. Vaya. Vaya, vaya. Yo pasteles quería. Yo pasteles quería. Yo casi viernes. Yo sí quiero yuca. Ah, pues, sí queremos yuca. Vaya. Hay autoservicio o hay que bajarnos. Pues ahí se las puedo alcanzar. Vaya, autoservicio, dice, mira. Vaya, se les lleva bajó. Saludita a usted que no quiere moverse. Está saliendo humo. ¿De dónde? De allí. Bueno, que le vaya bien. De allá. Que le vaya bien, muchachos. Que le vaya bien. Yo quería asustar a Hoxhan. ¿Qué le dijo? Yo, Hoxhan, te está saliendo humo. No, ya está el humo, me dice el señor. ¿Cuántas van a hacer? ¿Cuántas cuentas? Somos cuatro. Tú y yo. ¿Cuántas cuesta? 50. Vaya. Mira, Jocelyn, movele ahí una mosquita que anda por ahí. Movele, movele. Mire, a mí me puede buscar la más doradita. Ella lleva carne, Diana. Por favor. Ah, con carne vale 75. Sería mucho molesto. No. ¿Qué querés decir? La más doradita. Ay, no, bicho, como ustedes, voy a comenzar a engordar. Después dejo, rebajó los dos. Rebajé los días que estuve enferma y hoy. Mire usted, y esta yuca. Esta yuca. Esta yuca, va. Esta yuca, usted la cosecha, no. No, me compramos. Ya comprada, va. Sí. Así es de margen. Ahí anda el negro, miren. Ahí anda el negro, así se llama. No, Sánchez. Sánchez se llama. Ranger. Ah, Ranger. ¿Y vos le pusiste el nombre? No. No. Ranger, Ranger, cuidado. Cuidado, cuidado. De repente. Tiene hambre. Y entonces, eh, cuatro. Sí, era. Vaya. ¿Quieren, muchachos? ¿Quieren, este, salsa? Sí. ¿Seguro? Sí. Usted como lo veo raro ahí. Sí. Mira. Mire, lo que le bajaron, no le pueda. No le pueda. No le pueda. Mira, yo lo veo raro. Lo que saque la lengua. Él es el que está diciendo eso, va. Barbaridad. Este es el mío. Sí, esa hasta está. Me le echa más salsita. No, no, no. Es el mío. ¿Ya sabe cuánto le va a echar? Es el mío. Por favor. Sí, no te va a cobrar más. Y les quita a ellas y me pone más a mí. No, está bien así. Sí. Mira ahí. Mire, a mí, este es el mío. Échemelo más. ¿Va a salsa? Yo me voy a llevar a esto. ¿Va a poner? Este me voy a llevar ya. Y si nos llevas más, eso no hay problema. No hay problema ya. No hay problema ya. ¿De dónde? Barbaridad con esta gente, va. Y saluditos a usted. ¿Queso no les pongo? ¿Cómo no? A mí sí. A mí sí. Póngamelo. Póngamele queso. Qué rica se la salsa a usted. Póngamele queso. Por favor, por favor. Que la contraten a ella para hacer las salsas de las pusas, va. No, dice que no, dice que no. A todos los demás sí. Lo de ella nos he hecho a nosotros. Papá es una lápida para pagar. Tup, tup, tup. Híjole, pero vuelto así no vaya a tener. Vale. Ya vamos a cambiar y se lo pasamos. Pásame la billetera. Que le posee la billetera, dice. Ella anda. Y entonces, vaya, mira, este. Entonces, Jona, ¿cómo está la yuquita? ¿Le recomendás? Sabe a papaya. ¿Cómo que sabe a papaya sin yuca? Con sabor a yuca frita. Salud. Cabalitos, miren, bicho. Están dos centavos, bebé. Para donde la niña Julia va usted. ¿Dónde la niña Gilma? Ah, yo creo que es para donde los viejitos. Mire, le podemos ver esa de para. No, de la niña Julita. Andaba la viejita, mire. No le creo. Mire, se había perdido la niña Julita. Sí, se había perdido. ¿No acuerdan? Es la esposa de don Jerónimo. Ajá. Venimos a dejarle la ayuda todos los meses con Fer. Con Fernando va. Ahí estamos. Te, mira, hoxa, tenemos bastante. No ir a visitar a la niña Julia y don Jerónimo. Vamos a venir. ¿Cómo estaba con el proyecto del agua? Pues el asunto está que se les complicó la situación porque tiene que reunir. No era la cantidad que había dicho don Jerónimo. ¿No se equivocó a vos? Él dijo que era 80, pero como hay que poner también los materiales y era más el derecho. Son 300, ¿verdad? Más o menos 300 eran ya con todo, vea. Con todo. ¿Con todo? ¿Con todo ahí? Entonces, y ahorita tenemos 80 para poderles ayudar a los señores. Ahí sí, alguien. Vamos a poner por ahí una etiqueta con el caso de los señores, Jonah. ¿Te parece? Si hay alguien de buen corazón. Ahí está buscándola. ¿De verdad? Ah, por la joya. Por ahí dicen que él anda buscando a los señores. O sea, que se ha perdido hoy. No sé, es que ayer, porque ayer pasó la tarde. Pobrecita la señora Jonah. Pero, o sea, ya la encontraron, pero él todavía no sabe cómo no andan teléfonos para hablar. ¿Y cómo siguió con el brazo usted? Porque supuestamente se había caído. Pues gracias a Dios ya está mejor ya. Ya está mejor, vaya. Entonces, ahí vamos a poner la referencia para la señora. ¿A dónde vamos? Ahorita vamos para un lugar que se llama La Hacienda. Ok, vámonos para La Hacienda, entonces. Yo tomo un yuca. ¿Qué estás haciendo? Tomiendo yuca. ¿Qué harías si usted fuera a los frenos de aquí? Mira, vos, aquí está bien difícil. ¿Llorar? ¿Aquí? ¿Qué harías vos? La pregunta vos, ¿por qué vos? Pongo primera y busco este lado. Ajá. ¿Por qué? ¿A pegar con las piedras? Ah, porque si busco de este lado voy a terminar rodando ahí para abajo. Y este lado me detendría aquí. Mira, ¿y por qué metes primera? Porque primera quita el impulso. Por ejemplo, mira, ahorita va a poner primera. Y a él lo va deteniendo. Yo creo que no te agarró. Espera, ¿para qué? Porque como voy despacio no se sentió la. El enclochamiento. Vas a arruinar eso, hombre. Ajá. Es por si ya no me he tenido a meter. Aquí se llama la hacienda. ¿La haciendita o la hacienda? La hacienda. La hacienda de San Cristóbal. La de llenara me va a matar. ¿Por qué? No voy al gimnasio, estoy comiendo esto. Pero bien me lo puedes dar a mí entonces. No, porque tengo hambre. ¿Ahí entonces? Aquí el que no sigue la dieta es Oxfam. Vos puedes seguirla. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Nunca había visto desde aquí, vos. Un gran barranco. Un gran barranco, ¿o qué? No, ya estoy en la piscina de abajo. ¿Piscina? Sí. Vamos a bañarnos. O sea, la hizo calma a la hijos de ti. Pero es piscina de lodo, vos. No, es aquí. Pero es piscina. No, mejor no. Me iba a ir por la orillita para verlas encerca, pero... No, no moleste. Huele a tierra. Es que me acabo de bañar. ¿Qué me agarra y qué me dice? Dios santo. Mira, ahí sacaste. Qué chivo. Yendo para allá, ¿cómo se llama, Goro? Los lotes. Allá, allá, allá. Después de los lotes, el paisnal. Ahí hay agua, mira. ¿Qué me agarra y qué me dice? ¿Ya estás grabando? Ya estás bajando bien despacio aquí, mira. ¿Ya estás bajando? Aquí bajo, pero... Y voy brindando por todo. Sí, ya me dicen. Va, miren. Yo te chorizo esta espada, eh, mira. Ahorita, estamos llegando a una localidad que se llama La Haciendita San Cristóbal, ¿verdad? Eso no sé. Lo conozco, ¿qué es la sierra? A Hoxan le vamos a dar. Hoxan. A Hoxan, ¿por qué no se lo dieron a Hoxan de un solo? Esa lo tiene. ¿Por qué no se lo dieron a Hoxan de un solo? Se te traga todo. Mira, la tierra agarró fuego. No, no te creas. Hay lugares donde la tierra agarra fuego. Mira, ¿qué es lo que se lo dieron a Hoxan? Mira qué bonito. Mira, mira qué bonito. A nosotros todos nos parece bonito. Pero, ¿por qué no lo vemos a cada rato esto, va? Mira, agarró fuego, ve. Aquí no conocías, Hoxan. Hoxan, voy a la carla que esto roba los chicles. Hoxan, ella ha bajado por aquí. Buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo en una hora? Ahí nos vamos. ¿Y la helita? ¿Y por qué, pues? Vamos a mirar. Estas son las cacerías de El Salvador. Mira, allá anda la gallina, ve. ¿Tal vez está todavía aquí cuando suba? Sí. Ah, ese sí, es un pequeño detalle, mire. Ahí nos vamos. ¿Y para dónde va? Para el árbol. Ah. Ah.